Toda persona que es trabajadora electoral tiene un punto de vista político. Por eso es muy importante durante el entrenamiento y cuando firman el juramento que ellos están confirmando que no van a ser para su trabajo. Toda persona que es trabajadora electoral tiene un punto de vista político. Por eso es muy importante durante el entrenamiento y cuando firman el juramento que ellos están confirmando que no van a ser para su trabajo. ¿Y eso qué?